Resolvemos dudas, ¿se puede utilizar la sal de la cocina para lavavajillas? Entra a tu recambio.com, la mejor tienda de recambios de electrodomésticos. La respuesta es no. Este tipo de aparatos llevan una sal mucho más gruesa que no tiene residuos. Utilizar la sal de la cocina o la sal marina va a provocar que haya un fallo en el sistema de descalcificación. ¿Cómo lo vamos a ver? Nos van a empezar a salir los vasos blancos. Nos va a salir el típico velo blanco que creemos que el vidrio ya se está deteriorando. Pero no es por el vaso, sino es por el problema de la sal. ¿De acuerdo? Si estáis pensando en utilizar sal de la cocina, yo os lo aconsejo que no lo hagáis. Así que nada, cualquier duda que tengáis, estamos en los comentarios. Y ya sabéis, si necesitáis cualquier recambio, estamos en encuentraturrecambio.com. Ahí podéis encontrar cualquier pieza que necesitéis. ¡Nos vemos en otro vídeo!